Lau, denme una A sensual Un clic, en ensalada Una A sensual Listo, una A sensual Hola, ¿cómo estás? No, ven Lau, una A sensual A ver, yo la cambio Lau, una A sensual Hola, Rona Mane, una A sensual Lau, ¿puedo sacar la A sensual? ¿Cómo se hace la A? Por ahora, no me robo el muro Dame una A sensual Eso es una A de morronquería Una A, pues morronca Le gustan los sardinos, los niños Y me va a venir a decir Yo voy a dar una escena Diga A, A, A Para mí Un A bien sensual ¿Un A bien sensual qué? Un A bien sensual Un A bien sensual Una A ¿Qué es eso? A Bien sensual Una A bien sensual ¿Una qué? Un A bien sensual Un A bien sensual No, ya Una A bien sensual Diga una A bien sensual No, espera que tengo riñón María, dime una A bien sensual 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 ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es? No, mentira Dame la A Sensual Pero sensual Y si vamos entrando y saliendo Como para que todas entren Pues que quede difícil No, yo creo que todas organizaditas En el piso Las que estamos abriendo A quien, quien es la que se abre Aquí es como hoy Nada como Como en la casa ¡Ay, calta! ¡Mete ahí! Sí Ahí va No es mejor el que el otro pedazo